La vida y el triste final de Leslie Howard Leslie Howard Steiner nació el 3 de abril de 1893, de madre británica Lillian y de padre judío húngaro Ferdinand Steiner, en Londres. Tenía cuatro hermanos menores. Recibió su educación en Dulwich College. Le encantaba actuar desde muy joven debido al interés de su madre por la dramaturgia y quería convertirse en actor. Pero aceptó un trabajo como empleado de banco a instancias de su padre. Al estallar la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército y sirvió como subalterno en Northam Stoneshire, Hugh Manry. Sufrió el impacto de un proyectil durante el desastre de Somme de 1916 y fue invalidado del ejército. Habiendo hecho su primera aparición cinematográfica en 1914 en la película La heroína de Mons, dirigida por su tío Wilfred Noy, Leslie Howard comenzó a actuar en serio. Se convirtió en actor de teatro en Londres donde encontró un éxito considerable con su refinada apariencia y su comportamiento caballeroso. Se mudó a los Estados Unidos para promover sus perspectivas de actuación y se hizo popular en Broadway en la ciudad de Nueva York. Obtuvo muchos elogios por sus papeles en obras como Howard debutó en el cine estadounidense en 1930 cuando apareció en Outward Bound como Tom Pryor, un papel diferente al que había interpretado en la versión teatral. Esto lanzó efectivamente su carrera en Hollywood. Apareció en varias películas destacadas durante los años siguientes, compartiendo a menudo el espacio de pantalla con algunas de las estrellas más populares de Hollywood. Sus películas de esta época incluyen Un alma libre de 1933, Berkeley Square de 1933 y La pimpinela escarlata de 1934. Después de convertirse en una estrella muy solicitada, se vio inundado de ofertas cinematográficas, pero eligió seleccionar cuidadosamente sus papeles y apareció en solo dos películas al año. En 1936 coprotagonizó con Bette Davis y Humphrey Bogart, El bosque petrificado. Fue Howard quien sugirió que Bogart también participara en la película y ayudó a relanzar la fallida carrera de Bogart. En 1939 protagonizó junto con Clark Gable, Vivian Leith y Olivia de Haviland la película Lo que el viento se llevó, donde interpretó el personaje de Ashley Wilkis, un intelectual caballero sureño. Esta sería su última película estadounidense y también la más popular. Con la Segunda Guerra Mundial al acecho, Leslie Howard regresó a Inglaterra para ayudar con el esfuerzo bélico. Permaneció activo como actor y cineasta durante todo el periodo de la guerra, protagonizando una serie de películas de guerra como 49th Parallel de 1941, Pimpernall Smith de 1941 o The First of the Few de 1942, las dos últimas de las cuales también dirigió y coprodujo. Además de la realización de películas, también participó en la propaganda antialemana y se creía que estaba involucrado con la inteligencia británica o aliada. En 1943 estaba trabajando en la película The Lamb Still Burns, un estudio sobre las presiones a las que se enfrentaban las enfermeras en los hospitales británicos anteriores al NHS, un proyecto finalmente que no vivió para completar. En cuanto a su vida personal, Howard se casó con Ruth Evelyn Martin en 1916 y tuvo dos hijos. Su hijo también se convirtió en actor al crecer. Famoso por su atractivo sexual, según los informes, tuvo aventuras con Tallulah Van Heet, Merle O'Veron y Conchita Montenegro mientras estaba casado con Ruth. También hubo rumores de aventuras con Norma Shearer o Myrna Loy. Además tenía abiertamente un amante, Violet Cunnington, que actuaba como su secretaria. Murió el 1 de junio de 1943 cuando el avión de KLM en el que viajaba fue derribado por cazas alemanes sobre el Golfo de Vizcaya. Tenía 50 años. Este impactante incidente dio lugar a varias teorías de conspiración. En 1944, después de su muerte, los expositores británicos lo eligieron como la segunda estrella local más popular en taquilla. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Leslie Howard. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.